Y en Envigado, ciudadanos siguen custodiando los 34 árboles que no han podido ser talados en el llamado túnel verde. Colectivos y ambientalistas insisten en dialogar con el alcalde municipal para conservar los individuos arbóreos que aún quedan. En Envigado aseguran que el túnel verde tardó 40 años en crecer y conectar los árboles como un corredor ecológico. Esta es su nueva cara tras la tala de algunas especies de las 133 que contempla la autorización del área metropolitana para dar paso a las obras de MetroPlus. Nosotros rompieron un cordón muy importante del hábitat natural de muchísimas especies, entonces decidimos todos salir a protestar. Insisten los ciudadanos que más allá del cambio visual, del panorama que antes se veía y hoy tienen, pues ya se reflejan los cambios, sobre todo en la temperatura, que según ellos aumentó en este sector de Envigado. El pavimento, el asfalto, cuando tiene árboles tan grandes, tan bellos como estos, tiene 20 grados de temperatura. Cuando se pierden esos árboles aumenta más de 40 grados de temperatura. La reposición en la zona de Intervenir será de 268 árboles. Los ciudadanos y activistas insisten en que un nuevo túnel verde tardaría 80 años en formarse. Pero lo que nosotros queremos es que se salve lo poco que quedó del túnel verde y que podamos tener ese sistema de transporte público fortalecido, conservando lo poquito que nos dejaron. El lunes habría nuevas protestas en el sector y a las afueras de la alcaldía de Envigado.